Su radio le da la hora, quince horas, un minuto. Bueno, acá estamos de vuelta con... ¿Qué más? Con... Laura Liliana Silvero. ¿Laura qué? Mira, la tenés acá arriba. Laura Liliana Silvero. Sí, Laura... La tenés acá en la lengua de diseños argentina y con la que estuvo la semana pasada, que es para... Teresa Pocarachio Marcón. Marcón. Ahora está interpretando Tere y está Laura que estuvo interpretando toda la hora pasada del programa. Ahora la sentamos en el sillón de los invitados. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy cómoda. Estuvo muy divertido. Bueno, te agradecemos mucho porque la semana pasada le contábamos a Tere que nosotros estamos cumpliendo un sueño con esto, que es hacer radio más accesible. Y que sea accesible y que sea accesible a las personas que usan lengua de diseños o que son hablantes de la lengua de diseños. Así que muchísimas gracias por haber venido. Sí, a ustedes por invitarme. Me sentí muy cómoda. Bueno, y ahora entonces, contanos un poco de vos porque sabemos que acabas de recibirte de intérprete. Sí, me recibí el año pasado de intérprete en lengua de diseños en una fundación de Éfata, es el nombre. Estudio psicología en la UBA, ya dentro de un año, un año y medio me recibo. También trabajo, ayudo en una fundación de ayuda a personas con capacidades diferentes, principalmente niños y adolescentes. Y bueno, me encanta trabajar de esta manera en la que vengo actualmente. ¿Cómo se llama la fundación de Éfata? Es Fundación Mensajeros de la Paz. ¿Y dónde trabajan? Trabajan en distintos lugares. Yo principalmente participo en la Villa 31 de un taller. ¿Un taller qué hacen? Hacemos juegos, también hacen deporte los chicos y más que nada es compartir las tardes juntos. ¿Y estabas estudiando psicología? ¿Y por qué se te ocurrió ser intérprete en lengua de diseños? Porque durante la carrera vi que hay pocos psicólogos para sordos. Ajá. Y bueno, claramente la rama en la que voy a trabajar es discapacidad. Entonces, me interesa trabajar a futuro con personas sordas. Bueno, nosotros tenemos un psicólogo que especializa en trabajar con personas sordas que trabaja en la asociación, que es el licenciado Gustavo Rubinovich. Así que, sí, sabemos que hay pocas personas que estén especializadas. Así que está buenísimo. ¿Y es difícil? Y es difícil. Es mucha memoria visual, que no estamos acostumbrados a trabajar. Y son muchas palabras nuevas, muchos sinónimos que tenemos que tratar de transmitir lo más fiel posible. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Tenés algún hobby o hacés algún deporte? Me gusta mucho andar en bici. Disfruto mucho de andar mucho tiempo en bici. Y me gusta mucho nadar. Bueno, mucho deporte. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿y tenés pensado hacer alguna otra cosa más ahora, mientras terminás la carrera, o te vas a dedicar a terminar? Estoy, voy visualizando algunas otras cosas para hacer, dentro del ámbito de lo que es la capacidad diferente. Y también me interesa mucho el aspecto judicial. Ajá. Así que también a futuro tengo pensado andar por esos lados. Te cuento que nosotros en el programa hablamos de personas con discapacidad, basándonos en lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y también tratamos siempre de promover un poco esta forma de mencionar. Porque la idea a veces de capacidades diferentes, que es una manera que trata de ser amorosa con las personas, a veces invisibiliza la situación de vulneración de derechos. Entonces aprovecho la oportunidad de que vos hayas usado el término de capacidades diferentes para contarle a las personas, que por ahí es la primera vez que nos escuchan, por qué en nuestro programa nosotros decimos personas con discapacidad. Que es una forma de visibilizar la vulneración de los derechos, poner primero que nada a la persona, y decir que hay un grupo, un colectivo de personas que por su situación de discapacidad tienen vulnerados algunos derechos. Así que, perdóname y te agradezco la oportunidad de poder contar por qué usamos ese término. Bueno, muchísimas gracias por haber colaborado en la interpretación en esta hora. Es un trabajo duro interpretar. A ustedes por la invitación. Es un trabajo duro, nuevo, y lleva mucho tiempo de práctica. Así que de a poquito vamos. Y hay que poner el cuerpo. Debe ser cansador también a lo largo del rato, ¿no? Sí, cansa bastante. Bueno, nosotros estamos tratando de incursionar de a poquito en la lengua de señas y hablábamos recién en el corte de los apodos que vamos teniendo cada uno. Así como te contábamos hace un ratito que nuestra casa, nuestra vivienda convivencial tiene ya un apodo, y que es Casa Vergara y que tiene la B así, acá, le mostramos a Tere. Un poco así. Este también es un apodo al que se llegó con los muchachos que le fueron poniendo el nombre. Y hemos hecho algunas entrevistas con la Universidad de Lanús, con quien tenemos un convenio, porque ellos también están interesados en el tema de la justicia y de cómo ayudar a las personas con diferentes situaciones de comunicación, sobre todo en los procesos judiciales. Así que son temas muy, muy importantes. Bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buenas tardes, buenas noches, porque andas a ver en qué momento nos están escuchando. El Club de Sábado. Ah, sí, me vas a hablar del Club de Sábado. Muy bien. Me fui al cine. ¿Al cine? ¿Qué fueron a ver? Mi nombre Coco. Coco. ¿Qué es un estreno esa? ¿Estuvo buena? Muy buena. ¿Estuvo muy buena? ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba? Tocaba los chicos. Sí. La guitarra. ¿Tocaba la guitarra y cantaba? Sí. ¿Y tenía problemas con la familia por eso, no? Se llama... Se llama... Revoletivo. No, no, es de Quirileta. Ok. Y escúchame, ¿te gustó la peli? Me gustó. ¿La recomendás? Había, a ver... Había familia. Sí. La gente se bajaba y le querían sacar la guitarra. Le querían sacar la guitarra, no lo querían dejar tocar. ¿Fuiste Mario vos? No. No fuiste, te lo perdiste. ¿Vos fuiste a Marce? Tampoco. Bueno, escúchame, ¿y qué comieron en Club de Sábados? Y comimos abuesa, papas frichas y una coca. ¿Pero eso dónde? ¿En el sendero? No, en el cine. Ah, en el cine. ¿Y dónde comieron entonces? ¿En qué local? En McDonald's. Ah, en McDonald's. Bueno, muy bien. ¿Estuvo buena la salida? Estuvo buena. Muy buena. Bueno. Sí. Y todavía estuvo Fernando. Estuvo Fernando. ¿Y por qué me contás que estuvo Fernando? Porque se casó la pena. Está dieta. ¿Está dieta? ¿Y Fernando es el novio de quién? De Vero. Ah, de Vero. Mándale saludos que está mirando Vero. Y escúchame, ¿y qué pasó esta semana entonces con el tema novio? ¿Vos tuviste alguna novedad? Eh, estoy con la novia que salva Paola Pina. ¡Ah! ¡Por suerte el padre se mata! ¡Ah, mi novio con Paula! ¡Ah! 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 ¡Pauva! ¡Muy bien! ¡Qué novio! ¡Qué novio! ¡Muy bien! ¡Te felicito! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Y además te vi que estaba en meta a sacar fotos recién. Con el celular. ¡Muestra! Sacame una foto así para que la gente vea cómo sacas y después las subimos. Estás muy con el celu, ¿no? ¿El nuevo el celu? Eh... ¡Mirá yo! ¿Quién te regaló? ¿Quién te regaló? ¡Mirá yo! ¿Quién me regaló? ¡El Papá Noel! ¡Ah! ¡Mirá! ¡Papá Noel! ¡Qué suerte que tuviste! Y estás ahí mucho sacando fotos, ¿no? Eh... ¡Mirá! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy lindas fotos! Después la tenemos que subir al Facebook. ¡Buenísimo! ¿Qué más? Después con mi mamá me fui madre plata. ¡Ajá! ¡Esto es lo más grande! ¿Todo eso? Esta mi abuela, mi hermana, mi amiga de mi hermana y fui a la Fuerza Bruta. A ver a Fuerza Bruta. Ah, buenísimo. Espectacular. Bueno, Marce. ¿Qué? ¿De qué programa me os ibas a hablar hoy? De tu mejor de noche. Mejor de noche. Muy bien. Parece que tenemos ahí algún videíto. A ver. A ver si tenemos algún videíto. ¿Está bien abajo? A ver. A ver. Por favor. A ver. Ahí tengo. Esto me voy a llamar a esa de noche. Ah, mirá. ¿Y de qué se trata ese programa, Marce? Es un estudio que nos hace Leno Montero. Ajá. Ah, ahí lo estoy viendo a Leno. Y Hacerno Ráfaga. ¿Vivo Ráfaga? ¿Llega total? ¿En vivo? Sí. Mirá que bien. En la vianoche un plazito. Me quedo dormido ahorita. Me quedo dormido. Tengo un cronista de deporte que no me mira los partidos y un cronista de espectáculos que queda dormido con la tele. A vos te parece. Bueno, ¿y de qué se trata el programa Mejor de Noche? Que hacen entrevistas. ¿Entrevistas? Ajá. ¿Qué más? Y hacen preguntas. ¿Sí? ¿Y hay juegos también? Sí, hay ruletas. ¿De qué son los juegos? Ah, una ruleta. Sí, hay ruletas. Muy bien. ¿Y en qué canal pasa en este programa? En el canal 9. ¿A qué hora? Sí. Estás mirando así el video. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A la mañana? Nadie sabe. Nadie sabe. A la noche. A la noche. En el canal 9. En el canal 9. ¿Más o menos a qué hora? Menos 10. Ah, perfecto. Menos 10. Ponele más o menos. Bueno, muy bien. ¿A quién estuvo llamando que nos mandó saluditos? Estevi, que nos manda un saludo. Ah, ¿estaba Esteban mirando? Sí, que dice envía un emoticón al Facebook de Demo Radiovisual. Ah, le mandamos un saludo. Gracias a Esteban, que nos están mirando. Hoy hay un montón de gente mirando. Acá me están mandando más mensajes. ¿Quién te manda? Sí. Me preguntan si sale... Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Y tenemos otros videos porque ese es para Hernán, que igual Hernán está mirando afuera. Sí. Que hay mucha gente que está de vacaciones en esta época del año. ¿Y quién está de vacaciones? Vivi, la promocionera de yoga. De Senderos. De Senderos. Y nos mandó un videito con un saludo. ¿Crees que lo podremos ver, Rodo? ¿Alolfo? Sí. A verlo, por favor. A ver. A ver, Alolfo. A ver. Alolfo, ponlo, por favor. Hola, gente. Hola a todos. Hola, Senderos. Hola, chicos. Bueno, estoy acá en Brasil dando clases de yoga. Les quería mostrar dónde me toca dar clases todos los días. Miren qué bello el lugar. Esa es una cabaña y les voy a mandar fotitos de cuando estamos haciendo yoga ahí adentro. Bueno, los extraño mucho, los quiero, cuídense y hagan mucho yoga con Emilio también. Diviértanse mucho. Nos vemos en febrero. Chao. Buenas noches. ¿Quién era? No, no, la Fran, porque dije tan bien. ¿Quién era Fran? Ya, ya se va a hacer el tiempo. Vos pará, loco, respirá, respirá. Respirá, respirá que te me vas a ahogar. Bueno. ¿Quién era? ¿Quién era? Él sabe quién era. ¿Quién es? Respira. ¿Quién era? Él negra. Aprovechá para mandarle salud. También. Bien, bien. 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 ¿Y qué hace ahora? Recién, yo no había visto el video porque lo mandó por el celu. Y no había escuchado que de atrás se escuchaban unos cánticos de yoga. ¿Escucharon tampoco? Sí, escuchamos. Se escuchaban ahí como una música de yoga. Sí. ¿Y qué dijo Vivi? Que hagan mucha yoga con Emilio. Sí. ¿Quién está haciendo yoga con Emilio? Él. Muy bien. ¿Vos estás haciendo también? Sí. ¿Y qué tal? No seas mentiroso. ¡Oy, pero, Mari! ¡Uy, pero, Mari! No seas muchona, Mari. ¡Uy, pero! ¿Vos estás haciendo yoga? ¿Y qué tal con Emilio? Eh, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y vos más ayuda, Marce? No, yo no me voy a hacer. ¿Por qué? No. Con Pato. Con Pato. Te quedás trabajando con Pato. Sí, escúchame. ¿Qué estuvieron trabajando de programas para hacer durante el año? ¿Sobre qué estuviste...? ¿Qué? Estuvieron, este último tiempo, diseñando sus proyectos para el año. ¿Qué año? El año 2018. 2018. ¿Vos qué estuviste haciendo? ¿Vos qué objetivos elegiste o con qué vas a trabajar? Me dijeron que vas a hacerte responsable del almuerzo. Se me dijo Pato a mí. Ajá. ¿Querés contarnos? ¿Qué tenés que hacer, entonces? Poner la mesa. Poner la mesa. Ah, como hace un rato decía, no al respecto de Vergara, ¿vos te vas a encargar en senderos de poner la mesa? Sí, todo lo que ponés, sí. ¿Y qué tenés que poner? Las platas y todo. Todo. ¿Y también servir la comida? Sí. ¿Cómo es eso? La cebolla. ¿La servís vos? Sí. Muy bien. ¿Y vos, Mari, con qué vas a estar trabajando, sabés? Voy a ser auxiliar administrativa. Ajá. Que es, por ahí voy a hacer unos cuadros con los nombres de todos los grupos. Nosotros. Ajá. Y poner quién vino y quién no vino. Los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sí. Y los miércoles y viernes hacer la lista de pileta. Bien. O sea que vas a tratar de entrenarte como auxiliar administrativa. Sí. Muy bien. ¿Y vos, Diego, qué vas a trabajar? Yo trabajo en la computadora. Ah, en la computadora. ¿Y qué vas a hacer en la compu? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a poner para sus amigos. Espacio amigos. Vas a escribir. Sí. ¿Y también vas a trabajar en la mesa o no? Voy a trabajar en la mesa con la mía, Marcela. Con tu amigo, Marcela. Muy bien. ¿Y vos, Frank, qué vas a trabajar? ¿Estuviste eligiendo tareas? ¿Todavía no? No. ¿Y qué te gustaría hacer? No. Venir. ¿Servir la comida también? Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno. ¿Qué les parece si hacemos el otro videíto que tenemos, el último video que tenemos programado? Sí, dale. Y después entramos todos juntos para saludar. Dale. Y terminar el programa. ¿Qué les parece? Dale. Le decimos arroba a ver si nos manda. Sí. Un saludo. ¿Al quién? ¿Qué? ¿Qué? Qué saludo. Le saludo para ver. Para ver. A veros ya le mandamos saludos como tres veces hoy. Esperamos que esté mirando. Así que si que Aguadorfo quiere, nos pasamos primero un videíto y después hacemos el cierre. ¿Te parece, Arroba? Muy bien. Para ver. Vamos a ver esto. Para ver. Para ver. Para ver. Un, dos, tres, y empezamos. Ya. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad sin importar la edad. Es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. ¡Vamos, chicos! Déjame contarte un secreto a vos y sobre aquellos simboles. Déjame mostrarte el infinito de los que no pueden ver. Déjame caminar contigo por aquellos que no pueden. Déjame sin manos en diseñar, presente y aprende a olvidar. Discusión de equidad. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad sin importar la edad. Es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad. Déjame mirarte a mis ojos con los míos llenos de paz. Deja que la libertad nos muestra y el camino de la identidad. Déjame tomarte de la mano, encontremos igualdad. Vamos que el futuro es solo nuestro, comencemos a brillar. Discusión de equidad. Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar. Aprendamos a cantar y a movernos en igualdad. Que toda discapacidad sin importar la edad. Es para la humanidad una gran verdad. Pero al final, ser personas es nuestra capacidad. 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 de Diego Zambelli por favor esta niña es en la que esta esta niña es en la que esta estas en la que esta hola 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 me escuchan si si no te vemos me gusta Diego estas viendo si no nos estamos viendo no nos vemos te escucha Diego? no te vemos estando de una casita en Mashwitz no lo grite mucho no se te escucha bien Diego no te escuchamos si voy no se te escucha de ahi no bueno un minutito un minuto que voy a ver si con los auriculares dale dale nada se escucha? no no a ver esperame si Diego te esperamos te esperamos te esperamos te esperamos bien vos Diego? ah entonces me estas escuchando si si nos estamos viendo me estas volviendo me estas volviendo loco no hablen todos juntos ahí esta hola Diego te escuchamos bien muy bien bueno yo disfrutando como les dice aca de paren dejenme hablar no nos pisemos entre todos no nos pisemos entre todos dijo Diego bueno que estoy aca en esta casa en Ingeniero Mashwitz no muy lejos de donde están ustedes si ahi ya les mostre la pileta acá les muestro el quinchito si ahi ya hice algunos asados aca ah bien Diego en esta mesa nos sentamos a comer a veces aca cuando oscurece esta muy lindo todo oscurito como para tomar algo estar charlando si Diego no tenemos imagen bueno ya va supongo que va a volver me estan escuchando igual si si te estamos escuchando de ahi bueno y cuentenme ustedes que hicieron en el programa de hoy eh ahora te cuento Diego cuando se la va yo hablé sobre sobre residuos ajá que despues vino Susana Rueck que es responsable de la delegacion de Florida central ahi te estamos mirando 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 que hace el campeon bien entonces antes no me estaban viendo ahi te estamos mirando te estaba contando de que de que tambien vino una chica tambien a hablar sobre la importancia de la separacion de residuos y que mas si que mas pues despues bueno estuvo Hernani y Paula hablando de la casa Vergara que contaron de casa Vergara Erni dale Erni comentale un poco a Diego que hablaron de la casa Vergara que yo ahora que yo ahora estoy regando el pasto Diego ah muy bien eh yo yo que no nada Adding a todos que no que no no que no ¿Vieron ya el saludo de Vivi? ¡Sí! ¡Molísimo! ¡La reaccioné al sembrador! ¿Vieron que los extraña mucho? Bueno, y Paulita, ¿vos de qué hablaste? ¡Acá estás! ¡Pero usted a Dios de qué hablaste! ¡Perdá, don darme el poto central! ¡Ahí quedaste! ¡Ahí está Diego! ¡Qué bien está! ¡Dale, contale! ¿Qué contaste hoy, Pauli? De la la ropa. ¡Ah! ¿Mostraste finalmente cómo sale la la ropa? ¡Sí! ¡Ya aprendió! ¿Y Pauli, es difícil o es fácil? Ni eso, ¿qué le vas a ver? ¿Querés saber? Todavía no decidiste. ¡Qué grande! Bueno, entonces ya me contaron. Pauli, Hernán, Marisa... Me acuerdo que falta Andy que habló de deportes. ¡Sí! ¿Acá lo tenés? ¿De qué hablaste? ¡Estoy bien! Estoy concentrado, jefe. ¿Sí? En la presentación, cogecido, hermano del Capitán. ¿Qué se canta allá? En la presentación me iba a matar. ¿Entendés? Pero escuchame, ¿hoy preparaste la columna o como la su... Pregúntale si hoy preparaste la columna. ¡Me ayudá, don! Un poquito de ayuda, pero da, porque... ¿Está en TV? ¿Cómo te escucho? ¿Y vos, Frank, cómo estás? ¿Está acá? ¡No! ¡No! ¡Qué grande! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Para! ¡Para! ¡Y Diego hablamos sobre... ¡No! ¡Mari, déjame hablar, porfa, con Frank! ¿Cómo estás, Frank? ¿Volviste de tus vocaciones? ¡Sí! ¿Dónde estuviste? ¡Sí! ¡Ah! ¡A ver! ¿Dónde estuviste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Mirá la que me está poniendo el Rodolfo! ¡Qué era! ¡Mirá! 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 ¡Y palomuta acá! ¿Eh? ¡P palomuta acá! Voy a ir el jueves que viene, ya voy a estar por ahí. ¡Ah, morenito! ¡Eh! ¡Oh, pú! ¡Y maté, miní, maté! El martes no, el martes voy a seguir de vacaciones. Igual, si tenés alguna duda, repasá el mail que les mandé hoy. ¡Ah, morenito! No tenemos taller, porque yo sigo de vacaciones. ¡Incribimos con Karina! ...para hacer el programa, porque Kari también se va a tomar unos días para descansar un poco, que viene el pobre. ¡Ah, pero no hay problema! ¡Ah, claro! Y te digo algo más, que Diego habló sobre el club de sábado. ¡Ahí lo tenés! ¿Ya habló, Dieguito? ¡Sí! ¡Sí, el club de sábado! ¡Hola, Diego! ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo andás? ¡Acá está con Karina, señor! ¡Está bien, señor! ¿Me pidió la pileta? ¡Ahí está, a ver! ¡Diego! ¡La pileta, tía! ¡La pileta! ¡Liego! ¡Ay! ¡Sí! ¿Qué pasa, Dieguito? Me fui al cine. ¿Qué fuiste a dar? ¡David... ...el de coco! ¡Ah, la nueva Disney! ¿Y qué tal está? ¡Muy bien! ¿Cómo, Diego? ¿Está buena? ¡Sí! ¡Está acá conmigo! ¡Escúchala! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Gracias, la grito! Che, ¿y qué tal ahí está? La veo a Teresa. Teresa, muchísimas gracias por haber ido. ¡Acá, es un amigo! ¡Estás acá están! Interprete de lengua de señas argentina Fuiste compañera también ¿Cómo se llama la otra persona que fue a hacer señas? ¿Y cómo te...? ¿Cuál es tu nombre? Laura Bueno, gracias por sumarte, Laura, vos también ¿Cómo andas, Diego? Ay, algo más te digo, Diego ¿Puedo decir algo más? Se formó otra pareja No, imagínate todo, mirá Otra pareja de amor se sumó Se formó Se formaron En todo, mirá Otra pareja Yo les puedo contar, Diego Se formó otra pareja de amor Diego y Paula Sí, Diego y Paula, Diego ¿Qué es, Diego? Mirá ¿Y están contentos los de la reciente pareja? Se le pregunta si están contentos De estar en pareja, Pedro Si, 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 si Si, y vos, Paulita No, 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 no ¿Qué es el Diego? Bueno, que se Son las Tres y media, hora de que ¿Qué es el Diego? Bueno, Diego, gracias por la comunicación Y espero que disfruten De sus vacaciones y tenemos el 30 Muchas gracias De nada, Diego, disfrutala Que te la mereces Chau a todos por ahí, un abrazo muy grande Chau a todos Cierra del programa Cierra del programa Bueno, tenemos que ir cerrando el programa Chicos En el programa estuvieron Andy Pará, Andy Marcelo Diego Paula Hernán Anabella Francisco Marisa Afuera está Karina ¡Feliz Karina! ¡Feliz Karina! Está Milly Y un montón de gente más Nos vemos Rodolfo Neto Rodolfo Neto Rodolfo Neto Y un montón de gente más Y nos vemos el próximo jueves A las dos de la tarde A la misma hora ¿Mos vemos ahora? El Radio Demos Radiovisual En el programa Que dirigió Zambedi De cette ¡Gracias! ¡Chao, Diego! ¡Ey! ¡Bueno, ya terminamos! ¡Chao, Diego! ¡Bueno, Diego! ¡Saludemos! ¡Venga! ¡Yo solo quiero pegar en la radio! Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Vender ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver!